¡Hola, bebé Frank! ¡Qué bien que esperaste pacientemente tu turno en el resfalín! ¡Es tu turno ahora! ¡Uno de tus dientes se cayó, Frank! ¡Está bien! ¡Se supone que los dientes de leche se caen! ¿Por qué no vamos a ver a Amber al hospital para que te pueda dar algo para que te sientas mejor? ¡Hola, Amber! ¡Hola, bebé Amber! Uno de los dientes de Frank se ha caído. ¿Pueden ayudarlo? ¡Ahora, bebé! ¡Amber va a mirar dentro de tu boca ahora, Frank! ¿Está bien? ¡Abre la boca y di a... Así es, Amber. Uno de los dientes de Frank se ha caído, pero era solo un diente de leche. Sí, se supone que los dientes de leche se caen. Cuando tú seas grande, los dientes crecerán en su lugar. ¿Qué vas a hacer ahora, Amber? Bebé Amber, ¿puedes conseguir el lavado jet de la pared? ¡Ahora, bebé! ¡Ups! ¡Amber, ten cuidado con eso! ¡Es para limpiar dentro de tu boca! Frank, Amber va a limpiar tu boca con el chorro de agua. Eliminará cualquier alimento o suciedad en los dientes. Bebé Amber, ¿puedes conseguir algún antiséptico del cajón? ¡Ten cuidado esta vez! ¡Esto evitará que consigas una infección y calmará tu dolor! ¿Algo más, Amber? ¡A ver! ¡Guau! ¡Un nuevo cepillo de dientes! ¡Recuerda cepillarte los dientes dos veces al día, Frank! ¡Gracias, Amber! ¡Gracias, bebé Amber! ¡Ey, Frank! ¡Jugando en el parque otra vez! ¡Guau! ¡Ahora tienes un diente adulto! ¡Eso es genial! ¡Chao, Frank! ¡Adiós, amigos! ¡Hola, bebés! ¡Hola, bebé Matt! ¡Oh, chico! ¡No te ves muy bien! ¿Qué te pasa? ¿No te sientes nada de bien? ¿Tus ojos están hinchados y tu nariz congestionada? ¡Eso no suena bien! ¡Deberías ir donde Amber al hospital! ¡Estoy seguro de que sabrá qué hacer! ¡Hola, Amber! ¡Hola, bebé Amber! ¿Mantienen limpio? ¡Eso es bueno! ¡Pero ahora parece que tienen un nuevo paciente! ¡Bebé Matt no se siente bien en lo absoluto! ¿Cuál crees que es el problema, Amber? ¡Ok, bebé Matt! Parece que Amber va a tomar la temperatura primero. ¡Abre la boca! ¡Al menos bebé Matt no tiene fiebre! ¿Pero crees que todavía puede tener un resfrío? Bueno, ¿cuál es el siguiente paso, entonces? ¡Bien pensado, Amber! ¡Bebé Matt, abre la boca de nuevo! ¡Amber quiere ver tu garganta hinchada! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó, bebé Amber? ¿Dejaste caer un paquete de yesos al suelo? ¿Y uno de ellos se pegó en tu rueda? ¡Ahí, se ha ido! ¡Oh, no! ¡Ahora se pegó al parabrisas de Amber! ¡Amber, ¿puedes sacártelo? ¡Bien! ¡Por favor, quédate quieto durante el resto del examen, ¿de acuerdo? ¡Bien hecho, Amber! Ahora, ¿dónde estábamos? ¡Bebé Matt! ¡Amber pregunta dónde estabas cuando todo comenzó! ¿Así es que estabas en el campo de fútbol con los otros bebés? ¡Y la cancha está llena de... ¡Pasto! ¡Por supuesto! ¡Bebé Matt, Amber dice que eres alérgico al pasto! ¡Por eso te enfermaste en el partido de fútbol! ¡Eres buen detective, Amber! Ahora, por tercera vez en el día... ¡Toma, Matt! ¡Amber dice que cuando te sientas de esta manera de nuevo, solo debes tomar una cucharadita de esta medicina y te sentirás mucho mejor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien, bebé Matt! ¡No te olvides de sacar tu caramelo de la máquina afuera cuando te vayas! ¡Gracias por tu ayuda hoy, Amber! ¡Y bebé Amber, por favor, mantente alejado de los yesos! ¿De acuerdo? ¡Hola de nuevo, bebés! ¡Hola, bebé Matt! ¡Parece que estás mucho mejor que ayer! ¡Ese es el espíritu, bebé Matt! ¡Estamos muy contentos de ver que te sientes mejor! ¡Gracias por tu ayuda, Amber! ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Adiós, amigos míos! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola, Héctor! ¡Hoy es un día hermoso para volar, ¿no? ¡El día está brillante, Héctor! ¡Deberías usar gafas de sol! ¡Cuidado! ¡Oh, no, Héctor! ¿Estás bien? Será mejor que vayas al hospital para que Amber revise tus heridas. ¡No se bromea con esto! ¡Amber se encargará de ti! ¡Vámonos! ¡Hola, Amber! ¡Héctor tuvo un accidente y está aquí para verte! ¿Puedes echarle un vistazo? ¡Ajá! ¡Amber te puede ver ahora, Héctor! ¡Vamos a seguirla hasta la sala de exámenes! ¡Amber examinará primero tus ojos, Héctor! ¡Gracias! ¡Haciste un golpe en la nariz Héctor! ¡Ander te pondrá un cuento ahí! ¡Siéntate mientras Ander trata tus heridas y te cura! ¡Parece que te golpeaste la cabeza también en ese poste de teléfono Héctor! ¡Un paquete de hielo ayudará a bajar la hinchazón! ¡Esto podría doler Héctor, pero desinfectará tus heridas para que puedan sanar! ¡Listo! ¡Puedes irte a casa Héctor! ¡Amber te verá dentro de unos días! ¡No te olvides de recoger un caramelo en tu camino! ¡Y la próxima vez en un día soleado, asegúrate de tener tus gafas contigo, Héctor! ¡Otra visita exitosa, Amber! ¡Héctor estará de vuelta al aire en muy poco tiempo! ¡Nos vemos la próxima vez todo el mundo! ¿Cuál es la brisa, Matt? ¿Estás persiguiendo un auto que va a toda velocidad? ¡Ey! ¿Esa tos no suena bien? ¿Estás bien? Bueno, si tú lo dices... ¡Ahí está! Matt, deberías ir más despacito, suave suavecito ¡Vamos a ver a Amber! ¡Ella te arreglará tu tos y luego volveremos y atraparemos a ese veloz auto! ¡Hola, Amber! ¡Hola, bebé Amber! ¡Matt, el policía tiene una tos muy mala! ¿Pueden ayudarlo? ¿Pueden? ¡Genial! ¡Oh, querido! ¡Esa tos de nuevo! ¡Sigue a Amber a la sala de exámenes! ¿Qué vas a hacer primero, Amber? ¿Diagnosticar el problema examinando la lengua de Matt? ¡Saca la lengua, Matt! ¡Eso es! Matt, ¿puedes copiar lo que bebé Amber está haciendo? ¿Qué sucede? ¿La garganta de Matt está dolorida y caliente? ¿Tienes algo para que se sienta mejor? ¿Qué es eso? ¿Jarabe para calmar el dolor de garganta, Matt? ¿Necesitamos algo más? ¿Una cuchara? ¡No seas tonto, Matt! ¿No te puedo dar más? ¿Qué más podemos hacer por Matt? ¿Enfriar su garganta? ¡Ok! ¿Qué debemos usar? ¿Sabes, bebé Amber? ¡Cubos de hielo! ¡Gran trabajo! ¡Ten cuidado! ¡No dejes que esos resbaladizos cubitos de hielo caigan al suelo! ¡Impresionante trabajo, muchachos! ¡Gracias por toda su ayuda! ¡No te olvides de recoger un caramelo, Matt! ¡No te olvides de recoger un caramelo, Matt! ¡Baddy pap papi! ¡No te olvides de recoger un caramelo! ¡No te olvides de recoger un caramelo! ¡No te olvides de recoger un caramelo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Impresionante trabajo, Matt! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hola, muchachos! ¡Wow! ¡Eso son algunos saltos impresionantes! ¡Oh! ¿Puedes ir mucho más alto? Bueno, ten cuidado. ¡Oh, no! ¿Estás bien, bebé Tom? No te preocupes, bebé Matt. Nos encargaremos de él. ¡Vamos, vamos a ver a Amber! ¡Ella te va a sanar! ¡Hola, Amber! Bebé Tom se lastimó bastante mal. ¿Puedes ayudar? ¡Hey, bebé Tom! ¡Amber está aquí para verte ahora! Tuvo una dura caída y cayó sobre sus neumáticos. ¿Qué haremos primero, Doc? ¡Ah! ¡Reemplazar los neumáticos! ¡Buena idea! ¡Sube al elevador, bebé Tom! ¡Ya te ves un poco mejor! ¿Ves algo interesante? ¡Una conmoción! ¡Oh, querido! ¡Bebé Amber! ¿Puedes traerle a tu madre un paquete de hielo? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eso es definitivamente helado! ¡Pero no es un paquete de hielo, Amber! ¡Eres traviesa! ¡Pero podría alegrar a bebé Tom! ¡Eso es lo que estábamos buscando! ¡Esto ayudará a tu cabeza, bebé Tom! ¡Sólo necesitas descansar un poco! ¡Oh! ¡Eso es muy dulce, bebé Tom! ¡Amber realmente es un gran doctor! ¿Listo para irte, bebé Tom? ¡Uh! ¡No te olvides de sacar un caramelo! ¡Yum! ¡Ey, muchachos! ¡Me alegro de que te sientas mejor, bebé Tom! ¡No más saltos grandes, ¿de acuerdo? ¡Nos vemos más tarde! ¡Adiós, bebés! ¡Nos vemos en la próxima, amigos! ¡Hola, bebé Kathy! ¡Hola, bebé Tom! ¿Están divirtiéndose? ¿Están jugando la etiqueta? ¡Es un juego divertido! ¡Cuenta hasta 10 para que bebé Kathy se pueda adelantar, Tom! ¡Más despacio, Kathy! ¡Si vas demasiado rápido, podrías tener un accidente! ¡Oh! ¡Santo cielo! ¡Bebé Kathy, ¿estás bien? ¡Será mejor que vayas al hospital para que Amber revise tus heridas! ¡Amber se encargará de ti! ¡Hola, Amber! ¡Bebé Kathy tuvo un accidente! ¡Está bastante golpeada! ¿Puedes ayudarla a sentirse mejor? ¡Amber puede verte ahora, bebé Kathy! ¡Vamos a seguirla hasta la sala de exámenes! ¡Bebé Kathy tuvo un accidente, bebé Amber! ¡Ella estaba corriendo en el patio de recreo y no estaba mirando a dónde iba! ¡Amber va a escuchar tu motor, bebé Kathy! ¡Quédate quieta por un momento! ¡Todo suena muy bien! ¡Echemos un vistazo a esos rasguños y cortes en la cara! ¡Amber va a limpiar tus cortes! ¡Quitar el cristal de tu farol! ¡Y vendarte, bebé Kathy! ¡Ahora es el momento para el ungüento y un par de parches curitas! ¡Ahora es el momento para el ungüento y un par de parches curitas! ¡Necesitamos parchecitos, no el rollo de vendaje! ¡No, no, bebé Amber! ¡La caja de los parches! ¡Oh, bebé Amber! ¡Oh, bebé Amber! ¡Oh, bebé Amber! ¡Ahí tienes, bebé Kathy! ¡Debes beber esto! ¡Es importante beber muchos líquidos! ¡Ahí está, bebé Kathy! ¡Todo está arreglado! ¡Gracias Amber por el cuidado especial de nuestro amigo! ¡Sí, es correcto! ¡Ahora puedes ir y elegir un caramelo de la máquina de caramelos gigantes en el pasillo! ¡Bebé Kathy está lista para irse ahora, bebé Tom! ¡Ustedes dos deberían tomarse las cosas con calma esta tarde! ¡Buena idea! ¡Vayan a jugar al gato, tic-tac-toe en vez de la etiqueta! ¡Que se diviertan chicos! ¡Manténganse a salvo! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!